En Prosperidad Social, trabajamos por la inclusión financiera de los participantes de nuestros programas. Por ello, a partir del 10 de noviembre, iniciaremos un piloto que tiene como objetivo disminuir la carga financiera y la carga operativa asociada a la entrega de los incentivos para nuestros beneficiarios. Este nuevo modelo se implementará en Acacias Meta, en Villeta Cundinamarca, en Soledad Atlántico, en Armenia Quindío, Girón Santander, en La Plata Huila, con participantes activos de los programas de devolución del IVA y Jóvenes en Acción. Este proceso permitirá a los participantes de los dos programas cambiar o escoger la entidad bancaria de su preferencia o donde deseen tener sus productos financieros. La finalidad es lograr que cada uno tenga la posibilidad de recibir los incentivos de una manera más directa y que esto permita modernizar los procesos y automatizar cada uno de ellos. Si usted fue focalizado para participar en este piloto, lo invitamos a conocer más información en